FENASCOL saluda a toda la comunidad sorda del país. Todos estamos conscientes de la emergencia actual por el COVID-19. Hemos visto que en las emisiones de noticieros de los canales de televisión se cuenta con el servicio de interpretación en lengua de señas colombiana, con el objetivo de garantizar la información accesible para la población sorda del país. Esto es gracias a que la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, instancia del gobierno colombiano encargada de regular los servicios de comunicaciones, entre estos los de televisión, emitió el 3 de abril de este año una resolución que obliga a los canales públicos y privados a implementar el servicio de interpretación para el acceso a la información de la población sorda colombiana. Esto deben hacerlo en al menos una emisión de noticias al día para informar sobre los eventos relacionados con la evolución del coronavirus a nivel nacional e internacional, recomendaciones médicas y medidas tomadas por las autoridades durante el periodo de emergencia para la mitigación de la propagación del virus. Nosotros, como Comunidad Sorda, hemos hecho incidencia y exigido durante muchos años el reconocimiento a nuestro derecho al acceso a la comunicación e información, en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad. En este momento, se ha decretado el estado de emergencia por el COVID-19. Sin embargo, cuando esta medida cese y las actividades se puedan realizar sin restricciones y todos puedan volver normalmente a sus lugares de trabajo, estudios, las noticias continuarán para el público en general y la población sorda también debería seguir accediendo a esta información. Sin embargo, la resolución de la CRC establece que los servicios de interpretación en noticias son obligatorios durante el periodo de emergencia. ¿Qué pasará entonces con nosotros cuando necesitemos acceder a la información? ¿Seguirán los canales contando con este servicio? Probablemente algunos lo hagan y otros no. ¿Qué haremos al respecto? En FENASCOL estamos comprometidos a seguir trabajando de la mano con todas las personas sordas, buscando garantizar los derechos de la población sorda colombiana.